Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo por acá. Buenas tardes. Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Regresa el PRI, licenciado? Pues bueno, está haciendo su lucha. El PRI tiene que salir a buscar la victoria. Creo que tenemos una muy buena candidata con Leslie Hendricks. Es la inscripción hoy, es el registro de aspirantes. Pudiera ser que alguien más se inscriba, pero hasta hoy, hasta este momento, pues es Leslie la única inscrita. Y bueno, pues todo indica que ella será nuestra candidata. Seguramente hará un gran papel, será muy competitiva. Es una mujer honesta, es una mujer que ya ha ocupado cargos públicos en el pasado. Y bueno, el haber ocupado un cargo público o varios cargos públicos, sirve para que la ciudadanía tenga un referente de cómo fue cuando estuvo en el cargo. Si hizo un buen trabajo, si no. Y eso, pues obviamente es un elemento importante para poder decidir si puede tener la confianza de nuevo. Ahora en un cargo más importante, que es la gobernatura de Quintana Roo. Y el paso de Leslie por el DIF y por su diputación, pues es muy bien recordado por la gente. Siempre fue una persona accesible, cercana a los ciudadanos, trabajadora y sobre todo muy honesta y muy eficiente en sus tareas de gestión, legislativas y de servicio público en general. ¿Cómo está el pie actualmente, licenciado? ¿Cómo lo vemos? Vimos ahorita y muchos se fueron, muchos no aguantaron y se fueron. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Han cambiado los tiempos y ya no hay un partido hegemónico como antes. Hoy hay muchas opciones y la gente que le interesa y le gusta la política, pues participa donde encuentra un espacio. Y definitivamente sí ha habido cuadros importantes nuestros que no han encontrado el espacio dentro del PRI. Quizás porque hay mucha competencia. Ese ha sido un problema histórico que tuvimos en el PRI. Yo fui presidente estatal del partido hasta algunos años y como gobernador, pues eres tú el jefe político del partido. Y el gran problema de cada contienda electoral siempre era la selección de las candidatas y candidatos. Y cuál era el problema de que teníamos muchos para un solo cuadro. Había cinco, seis del mejor nivel con todas las condiciones para ganar, para competir. Pero pues obviamente solamente es una o uno el que puede ser la candidata o el candidato. Y obviamente los que no quedan, pues algunos se enojan y se van. Y buscan otras opciones, buscan su cauce, buscan quien les dé la oportunidad política. Y eso creo que ha sido lo principal en esos rompimientos que tú comentas. Esto le va a pasar también al actual partido mayoritario. Lo estamos viendo a nivel nacional como los que aspiran a diferentes cargos y no llegan, pues obviamente van buscando nuevas opciones políticas. Es un péndulo, es un ciclo natural de los partidos de todos los países. No solamente en el PRI, no solamente en México, es generalizado. Regresa un PRI con fuerza. Vemos ahorita a la gente que está unida. Lo vemos usted el cariño de la gente después de 12 años de haber sido gobernador del Estado. Vemos cómo lo recibe todavía la gente. ¿Qué papel juega ahorita Félix González Canto en estas campañas? Un exgobernador debe ser siempre un jubilado de la política activa. Que valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no debe uno de participar de tal forma que le haga sombra o le genere a los nuevos gobernantes tus declaraciones, tus apariciones. Todo eso puede generar rumores, puede generar cosas que no son ciertas en la mayoría de los casos. Pero sí incomodan, sí estorban a quienes ocupan las posiciones que tú tuviste en su momento. Por eso es muy importante que un exgobernador se haga a un lado. Mira, por ejemplo, tú ves redes sociales y en todos lados me mencionan. Claro. Y yo me paso el día viendo otras cosas, no en la política, no en temas de partidos ni nada, pero todos los días ves alguna... Sí, y la percepción ciudadana es esa, ¿no? Y lo vimos ahorita, ¿no? Cómo se le acerca a la gente, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿hasta qué grado está metido un exgobernador? Qué bueno que deja claro esto, ¿no? Porque siempre hemos tenido esa idea, ¿no? De que sí pesa, en este caso pesa mucho la opinión de un exgobernador en los procesos electorales, ¿no? Entonces, no hay mano ahí, no hay mano metida de ninguna manera. A veces pesa para mal, ¿no? A veces un exgobernador aparece y no ayuda porque no tienes un buen referente. Recuerdo una elección donde nos invitaron a varios exgobernadores del Estado de México hace algunos años. Donde el PRI gana, pero su estrategia fue muy bien hecha, muy bien planteada. Y hubo un momento de ese evento donde fuimos como 10 exgobernadores y nos bajaron a todos de la tarima porque parte de la estrategia era que el candidato se vea solo, sin ningún personaje que luego pudiera ser usado en contra, ¿no? Entonces, también hay quienes ayudamos más estando lejos. Sí, pero sigue habiendo un acercamiento al PRI nacional, ¿no? Y lo vemos, ¿no? O sea, lo hemos visto en otros estados, ¿no? Hay amigos, conserva amigos todavía dentro del PRI, ¿no? Sí, claro. En mi paso por el gobierno de Quintana Roo, mi paso por el Senado de la República, como diputado federal, vas haciendo relaciones nacionales, vas conociendo compañeros tuyos, no solo del PRI, de otros partidos, que van agarrando cauce en sus carreras, les va yendo bien, va teniendo éxito y acaban en diferentes posiciones. No quiere decir que tú estés con ellos, pero sí mantienes un respeto, una amistad, un afecto, compartes anécdotas. Y bueno, Ortega, por ejemplo, que es de las dirigentes importantes del Movimiento Ciudadano, pues es mi amiga de muchos años, fuimos diputados federales, pero bueno, ella en su partido, yo en el mío, y cada quien a lo suyo, pero no significa eso que nos crucemos líneas o que estemos hablando de temas internos de nuestros partidos. Ella ve sus temas, yo veo los míos, y termina la elección y tan amigos como siempre. ¿Qué posibilidades tenemos con Leslie Hendricks de tenerla, en este caso, como gobernadora, que es hasta ahorita la única que se ha registrado a la candidatura? ¿Hay bastante posibilidad de tenerla? Yo creo que sí, hay muchas posibilidades, precisamente por ser una mujer limpia, una mujer joven, trabajadora, con todas las virtudes que hemos comentado que tiene Leslie. Y bueno, será una elección muy competitiva, de gran competencia. Las adversarias, el adversario son gente que trae sus propias fortalezas. Y bueno, el PRI tendrá que hacer su tarea fuerte para poder estar en condiciones de tener un triunfo inobjetable, un triunfo contundente. Yo sugiero que hagan una campaña limpia, todos, para que la ciudadanía se motive a participar. Cuando empiezan los cubetazos y los trancazos entre aspirantes, entre contendientes, eso solamente inhibe el voto de la gente, porque ya no se animan a participar. Y queremos que mucha gente participe. Los políticos, eso anhelamos, que la gente participe, que la gente confíe en la elección y que sea parte de la decisión más importante de Quintana Roo, que es elegir a su gobernadora o gobernador. Licenciado, creo que el caminar a lo largo de los años en Quintana Roo, los cuadros políticos han dejado de tener presencia y eso ha llevado a que personajes busquen. Yo en una ocasión escribí una columna, tan desgastada está la imagen, en este caso, de la gubernatura del Estado de Quintana Roo, que vemos personajes que nada que ver y se escribían para buscar la gubernatura. Hablando del caso ahorita de Roberto Palazuelos, que está buscando la gubernatura. Entonces, sí se ha desgastado la imagen, no hay cuadros políticos ahorita. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos, licenciado? Cuando sabíamos que había una... Bueno, el PRI durante años estuvo presente en el Estado, después sucedieron ciertas cosas con el gobernador anterior y eso como que vino desgastando la figura de la gubernatura. Y vemos lo que está pasando ahorita. Bueno, precisamente lo que comentas, que hay un desgaste del político en general. La política no le inspira confianza a todos. Entonces, el no ser político a veces te funciona, te sirve para buscar un cargo de elección popular, porque la gente te ve diferente. Dicen, ah no, el político viene aquí a contarnos historias y luego no cumplen, luego no regresan. Esa es una imagen que desafortunadamente la ciudadanía tiene de muchos políticos. Por eso vemos, no solo en Quintana Roo, en diferentes partes del país, a políticos, solo ciudadanos, que están participando y que no les va mal. Entonces, no hay que minimizar a ningún aspirante, tenga o no tenga trayectoria política, porque la ciudadanía decide y decide en función de su percepción de ese momento. Y si piensa que un candidato es lo mejor para el Estado, pues van a irse con quien así lo decida. Muchas gracias. Algo más que desea agregar, licenciado. Nada más agradecerles ese espacio y ojalá me inviten de nuevo otra vez. Muy bonito el estudio. Muchas gracias. Y que la gente siga escuchándoles a través del Spotify, me decías. Sí. Muy bien, yo tengo Spotify, así que me voy a ir al rato. Gracias, saludos a Chetumala, mis amigos Chetumala. Aquí tengo muchos amigos que aprecio mucho y siempre estoy en contacto con ellos. Muchas gracias. Gracias, sabemos que está el tiempo medido. Anda, para arriba y para abajo. Esto es Caracara. Síguenos a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, Spotify. Tenemos al licenciado Félix González Canto. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a ustedes.